¡Hey! ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este canal. Estoy muy feliz de poder estar aquí contigo nuevamente. Mi nombre es Betty Miranda, si no me conocías. Y hoy te voy a estar compartiendo mi secreto más grande para poder aprender doctrina en la misión. Bueno, aquí voy. Bueno, no tanto así, pero realmente esto a mí me cambió mi perspectiva de aprender muchísimas cosas, mi perspectiva de estudiar. Y estoy segura que si tú lo aplicas también te va a ayudar muchísimo. Entonces, pon mucha atención y no olvides suscribirte. Muy bien, ¿estás listo para conocer los secretos del arte de la doctrina? No, no estamos hablando acerca de doctrina profunda ni nada de eso. Pero, si tú quieres aprender doctrina, asiste a Instituto. Y hace Instituto una prioridad. Pero no, 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 no. En este video vamos a hablar mucho más que de Instituto. Sí, Instituto es una base. A mí me ayudó muchísimo a que yo pudiera tener un conocimiento más amplio sobre las escrituras. Especialmente porque, pues, yo soy conversa. Entonces, Instituto y Seminario me ayudaron muchísimo a aprender realmente doctrina. Pero cuando estamos en la misión, todos los días vamos a invertir una hora para nuestro estudio personal. Entonces, hay que hacerlo de una manera en la que podamos nutrirnos espiritualmente. En otro video vamos a hablar acerca de cómo organizar nuestro estudio personal. Pero hoy te voy a enseñar un método para que tú puedas aprender doctrina y puedas estar preparado para responder muchas preguntas de cualquier tema del Evangelio. Hoy vamos a crear un cuaderno de doctrina. Entonces, lo que tú necesitas es un cuaderno, el que sea, pero va a ser solamente tu cuaderno de doctrina, ¿ok? Si puedes empezarlo antes de la misión, va a ser muchísimo mejor. Pero si no, no te preocupes. Yo lo hice cuando ya estaba en mi misión. Y este cuaderno de doctrina fue inspirado por una de mis compañeras que me ayudó muchísimo. Hermana Campo Verde, la amo. Y espero que ustedes a su vez puedan compartir esto con otras personas porque te cambia tu perspectiva de estudiar. Entonces, una vez que tienes tu cuaderno, vamos a empezar a organizarlo. Puedes ir avanzando en orden, progresivo, pero hay veces en las que tienes que estudiar cosas más específicas. Entonces, podrías dejar los espacios para que con el tiempo vayas completándolo todo. Y vamos a usar la organización de Predicar mi Evangelio. Entonces, si nos vamos a Predicar mi Evangelio, vamos a ver que tenemos cada una de las lecciones del 1 al 5 y tenemos los subtemas por lección. Ese va a ser el orden para nuestro cuaderno de doctrina. Vamos a ir analizando uno por uno cada uno de los subtemas de todas las lecciones. Y algo bien importante es que en este proceso en el que tú completes tu cuaderno de doctrina, el que te va a enseñar va a ser el espíritu. Entonces, es muy importante que hagas una oración, que busquen revelación y que cada una de tus preguntas o de lo que tú estés tratando de estudiar, lo hagas con mucha humildad y con muchos deseos de saber para ayudar a otras personas. Siempre piensa en otras personas porque es así como nosotros recibimos más. No solamente con el deseo de aprender para ser superior, sino para aplicarlo y ayudar a otras personas. Entonces, ¿cómo vamos a organizar nuestro cuaderno? Vamos a organizarlo con, como ya mencioné, cada uno de los principios. Y vamos a comenzar con el título del principio. Después del título vas a poner las siguientes cuatro preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Bendiciones o consecuencias? Y vas a dejar un espacio para que tú puedas contestar lo más que puedas de cada una de estas preguntas. Y después de las cuatro preguntas, vamos a poner un espacio para preguntas referentes al principio o a la doctrina y escrituras. Ese va a ser el orden que vamos a manejar para cada uno de los principios de predicar mi evangelio. Entonces, tú puedes dejar un espacio considerable para que tengas la oportunidad de contestar. Depende mucho de tu letra. Yo tengo letra mediana y yo usaba más o menos dos hojas para cada uno de los principios. Pero depende de ti. Ahora vamos a la parte de cómo hacerlo. Vamos a poner, por ejemplo, el principio número uno de la lección uno. Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Una vez que tenemos ese principio, vamos a referirnos a la pregunta número uno. que, en este caso, la palabra sí que aparece aquí. Y vamos a cambiar la otro punto de números. Y él es nuestro padre cristiano. Bueno, está respecto al día. Él espera y prefiere que nosotros le llamemos padre. Entonces eso va a ir en la parte de ¿qué? Luego vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué? Y el principio es Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Entonces vamos a preguntarnos ¿por qué Dios quiere que le llamemos Padre Celestial o Padre? Entonces vamos a investigar, vamos a pensar, porque esto es mucho de buscar en las Escrituras, escudriñar, pero también razonar. Jesucristo constantemente nos decía ven y razonemos juntos. Entonces en tu estudio yo sé que el Espíritu te va a guiar para que tú puedas comprender verdades eternas. Entonces ¿por qué? Porque cada uno de nosotros, entonces regresando a la pregunta, ¿por qué quiere que le llamemos Padre? porque cada uno de nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza y tenemos cualidades y atributos que él mismo posee y por lo tanto nosotros somos hijos suyos y podemos y tenemos el potencial de llegar a ser como él. Y tú puedes seguir investigando más acerca de esta parte. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces ¿cómo es que nosotros podemos saber que Dios es nuestro amoroso Padre Celestial? Mediante la oración. Muy bien. Entonces, gracias a la oración nosotros tenemos la oportunidad de conversar con él y de poder recibir una confirmación de que él es nuestro amoroso Padre Celestial. Y puedes seguir investigando más acerca de él cómo. Podemos hablar acerca del Espíritu, podemos hablar de las impresiones para que podamos reconocerlo. Y un resumen. Y luego viene la última parte que es bendiciones o consecuencias. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las bendiciones del saber que nosotros somos hijos de un Padre Celestial? Bueno, pues eso va a cambiar nuestra visión y nos va a ayudar a nosotros a tener un propósito y un camino. Porque vamos a entender de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos después. Y vamos a poder desarrollar más nuestros talentos y vamos a entender que todas las cualidades buenas que tenemos vienen de él y que podemos seguir desarrollando más atributos. Entonces, básicamente ya tenemos nuestra primera parte. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? y las bendiciones. Ahora vamos a investigar un poco acerca de las preguntas que podemos usar en este principio. Tengo un video anterior en el que yo les explico cómo hacer buenas preguntas. Y si todavía no lo has visto, te invito a que puedas verlo en esta cajita porque es un video muy bueno. Entonces, en este momento empiezas a pensar en buenas preguntas que puedan ayudar a las personas a entender o a que durante la conversación toda esta información que ya analizamos pueda salir. Entonces, vas a escribir tus preguntas inspiradas y tus diferentes tipos de preguntas que vienen en el video en esta parte para que estés listo. Y después vas a poner todas las escrituras que tú encuentres que son relacionadas con el Padre Celestial. Hay muchas que ya están en predicar mi Evangelio y son muy buenas, pero hay algunas otras que son muy buenas también y todavía no están en predicar mi Evangelio. Entonces, te invito a que uses tu guía del estudio para las escrituras y que busques escrituras que sean sencillas y que contengan la doctrina o los puntos a los que tú quieres llegar de acuerdo a lo que ya revisamos anteriormente. Y así completamos uno de los principios. Entonces, ya tenemos la primera parte. Y este proceso lo vas a repetir constantemente con cada uno de todos los subtítulos de todas las lecciones. Por ejemplo, ese fue lección 1, principio 1. Vamos a ver lección 1, principio 2, sobre las familias. Después vamos a ver sobre las dispensaciones. Después vamos a ver el principio cuando Jesucristo viene a la Tierra. Después vamos a ver sobre la apostasía, sobre la restauración, el libro de Mormón, el espíritu. Y de cada uno de estos principios, tú tienes que hacerte las mismas preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Bendiciones o consecuencias? Escribir tus preguntas que puedes usar durante este principio y las escrituras. Y este es el ciclo que vas a usar para que tú puedas sintetizar brevemente qué es lo más importante de cada uno de los principios. Realmente yo sé que si tú haces esto, vas a aprender muchísimo. Y a veces hay cosas que podrían parecer de sentido común, pero tienes que detenerte y pensar y dejar que el espíritu te comparta lo que tienes que aprender. Usa todos tus recursos, usa las escrituras, usa la biblioteca del Evangelio. Y lo más importante es que un conocimiento muy grande lo hagas pequeño. Como dice Predica mi Evangelio, una cita que me gusta mucho, se requiere verdadera inteligencia para que una persona pueda tomar un tema que sea muy complicado, muy difícil. Y hacerlo simple como para que un niño pequeño pueda entenderlo. Más o menos algo así dice la cita, se los dejo aquí. Entonces, en este cuaderno de doctrina que tú vas a tener, no necesitas escribir todo a mucho detalle. Puedes escribir solo lo más importante de una manera sintetizada, pero que sea directa y que toques lo más importante de las respuestas de cada una de las preguntas. Como paréntesis, llegamos a la última parte. Cuando llegamos a las últimas lecciones de Predica mi Evangelio, que son los mandamientos y leyes y ordenanzas, aquí tenemos principios, no tenemos una lección completa, tenemos principios. Y en cada principio tú lo vas a desglosar, que porque, como y bendiciones, generalmente esa es la estructura que se usa para cuando a nosotros nos toca compartir esa lección. Es decir, tenemos una visita con una persona que no es miembro y mi compañera me dice, hermana, vamos a enseñar acerca de la ley de castidad. Nada más, va a ser todo el tema. Entonces, ella va a explicar el qué. El qué es la definición. Después, el por qué, yo lo voy a explicar. La doctrina, el por qué nosotros necesitamos vivir la ley de castidad. Después viene el cómo. Y en el cómo, ella va a explicar la aplicación, las cosas que nosotros hacemos. Y después vienen las bendiciones. Entonces, básicamente, cuando estemos hablando de alguna de estas dos lecciones, leyes y ordenanzas o mandamientos, estamos siguiendo este proceso. Entonces, no lo olvides. El qué es la definición. Cuando tú estés haciendo tu diario de escrituras, acuérdate, el qué es la definición. El por qué es la razón. El motivo por el cual nuestro Padre Celestial nos pide que cumplamos eso o que hagamos eso. Después viene el cómo. El cómo es la aplicación. Cosas directas que nosotros necesitamos hacer para poder cumplir con eso. Y las bendiciones, lo que nuestro Padre Celestial nos promete cuando nosotros decidimos seguir ese mandamiento o esa ley y ordenanza. O las consecuencias. Cuando nosotros no lo hacemos, cuando nosotros desobedecemos o cuando no nos esforzamos por cumplir eso. Porque como representantes del Señor, es importante que puedan testificar de las consecuencias del pecado. Entonces, no lo olvides. Esto es súper importante. Y vas a ir completando este cuaderno poco a poco. No te apresures. Es mucho tiempo para poder completarlo. Pero yo sé que si lo haces con el espíritu, con diligencia, con deseos de aprender y especialmente pensando en personas específicas, el Señor te va a ayudar y la doctrina va a llenar tu mente. Y todas esas ideas, todo ese conocimiento que estás obteniendo de las escrituras va a fluir. Entonces, espero que puedas aplicarlo. Espero que te sirva mucho. No olvides ponerme en los comentarios qué te pareció esta idea o si tienes alguna otra pregunta o si tal vez se te dificultó hacer alguno de los principios cuando ya estés haciendo tu diario. Y nosotros podemos hacer un video para que podamos juntos aprender y reforzar esa parte. Entonces, muchas gracias por ver el video. Espero que puedas compartirlo con otras personas porque hay muchos que necesitamos aprender más de doctrina.